Al minuto, la primera fue del paraguayo Santander, el palo y el arquero le negaban la posibilidad a Tigre. Así es, después el arquero tuvo un fallo en el gol de Tigre. Aquí Tigre va a marcar el primero con los lluegos, entraba Echeverría también. El segundo palo, la pelota que lo va a superar, aquí cae adentro el área chica, el arquero ese es su territorio. Ve que hace dos pasos hacia adelante, cuando quiere rectificar ya la pelota lo había sobrado y el cabezazo perfecto de este hombre, de Maggiolo. Han perdido las marcas, el campeonato del Deportivo Quito. A los 21 el remate de zurda del hábil Bota, el palo se lo niega a Bota. Partido que comenzó con Deportivo Quito, el remate de presionar en el campo rival. Luego empezó a dominarlo Tigre. En el segundo tiempo vemos la naturaleza de la jugada. Algunos remates del buen Gastón Díaz, no fuera el área, gran pegada. Pero no era profundo, no era incisivo. Y sí a partir de las expulsiones empezó a cabecearle mucho desorden. Allí para marcar, viene aquí la colaboración. De Castro, que había ingresado. Dos jugadas, dos amarillas. Aquí lo toma claramente, la camiseta lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. El árbitro tiene que cobrar penal, fue demasiado. Seguida. Queberría lo pone el crucificamiento de Gastón Díaz. Y el segundo gol para Tigre, Castallí, lleva el partido a los penales. La figura del partido, Gastón Díaz. Se fue expulsado Hurtado. Jugador Vital, además de Castro. Se autodestruzó Deportivo Quito y lo iba a aprovechar perfectamente Tigre. También Tigre fue expulsado Leone. Faltando cuatro. Donati solo. Adelante. El gol más fácil que ha hecho en su vida al central de la cinta. Pero en la zona no fue aca. Alguien. Mira, nadie cerca. La pelota toma un recorrido. Mira. Bueno, tira, tira, baja. Tarda en bajar. Ponte cae. Todos miran. Todos pasivos. Ya Tigre se estaba recasificando, pero faltaba el postre para los hinchas de Tigre. A dos minutos del final, el saque largo de Javier García. La peinada para que llegue Toraza, que la hace bien y se abre bien. Toraza, en el comienzo quiere ir ya hacia el arco. Pero después se da cuenta que lo van cerrando. Demora, retiene. Y esto, desahogo de... Hacia la izquierda para... Para Bota. Y Bota que hace un cambio de pie, que es lo que le permite ganar en ese espacio estrecho. Después la aceleración. Es un gran gambeteador este chico. Aquí Pérez García que va a abrir, va a desahogar. Va a oxigenar la jugada. Este cambio de pie es fatal. De la izquierda, derecha, en la definición, allí. Empujándola ante el cierre de tres jugadores.